Bajas con todo Gracias a ti Te invito, gracias Hola chicos Hoy toca ir al mercado Hoy nos vamos a dedicar a la Venta de mascarillas Vamos a estar Tres amigos más Míos hermanos y un amigo La verdad son entradores Para hacer estas cosas hay que ser entradores Hay que ver como sigue todo por acá Y bueno a darle nomás Bueno ya llegué estoy aquí En la casa de mi hermano Soy el primero en llegar Así que me toca esperar Bueno chicos Estamos preparados para ir al mercado Este día vamos a ser vendedores De mascarillas personalizadas Y ya tenemos mascarillas con diseños Para mujeres, para hombres, para niños Y ya tenemos mascarillas con diseños Y ya tenemos mascarillas con diseños Vamos a ver si podemos llevar algo de alimento a nuestras familias Y ya tenemos mascarillas con diseños Que curiosas Dentro de un mes comigo Un cara de cucharillas con diseños Para hombres y terceros Y ya tenemos mascarillas con diseños Mi hermano Gracias Buen día Buen día Buen día Buen día A la gente le gusta hacer mascarillas Hasta la cosa esta dura, hay mucha competencia Usted ya se mostró Oye, Shrek Con el anda vamos a ir por allá Vamos a ir por los mercados Tuve que entrar a hacer la finta que estoy comprando en mi yuca Si has comprado tu yuca Si has comprado tu yuca Tengo que hacer la finta que compran mi yuca Mira a ver Nosotros estamos tratando de que sea lo mas higiénico posible Y ahí están vendiendo así sueltas Pero bueno, vamos a seguir Compitiendo en el mercado Vamos Shrek Vamos A cuanto esta amiguito la mandarina? La mandarina esta a 6 kilos Sin pepa Y con pepa? La uva 5 Esta verdecita Y a medio kilo de la verde A medio kilito Hay un limón En Corte Que mascarilla Porque estamos salimos Cuenta Pues alta Que mascarilla Y aparece medio kilo de fren surprise Ya no dio también Y ya no maestro Dame un kilo, dame. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.